Es indiscutible que la televisión ha sido una de las invenciones que más ha modificado nuestra vida en comunidad y que ha moldeado nuestro carácter como individuos. Es sin lugar a dudas el invento que mayores transformaciones produjo a nivel social y cultural durante el siglo XX, abriendo el campo a múltiples debates sobre sus usos, enfoques e impactos sobre la construcción de sociedad. Se nos ha ocurrido preguntarnos qué buscamos en la televisión, qué necesidades recreativas y culturales satisface, aporta esta en nuestros procesos de formación y podemos verla como un complemento de la educación escolar. Bienvenidos a Histórias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. La emisión del día de hoy estará dedicada al noveno encuentro nacional de televisión, Seminario Internacional de Televisión y Educación Nuevos Escenarios, llevado a cabo entre el 26 y el 28 de octubre de 2005 y que fue organizado por la División de Recursos Educativos de la Universidad Pedagógica Nacional. Les estaremos reseñando los temas que allí se discutieron, las ponencias presentadas, además de introducirlos en la importancia del potencial que tiene la televisión como medio complementario a los procesos de formación escolar. Y en nuestra acostumbrada sección Contra Carátula estaremos hablando con Gloria Calvo, directora de la Revista Colombiana de Educación. Bienvenidos. La televisión ha recorrido un camino de casi ocho décadas en las que ha tenido desarrollos técnicos e innovaciones conceptuales. Ha ido evolucionando a través de distintas fases. En sus inicios se aprovechó como una plataforma tecnológica utilizada para la educación, pero poco a poco se fue convirtiendo en un espacio habilitado para la difusión de contenidos culturales. Con el tiempo, terminó transformándose en un medio masivo de comunicación orientado por fines comerciales, donde la transmisión de información y el desarrollo de formatos de entretenimiento se han vuelto los elementos principales que guían su realización. No es un asunto de canales, no es que haya unos canales que hacen una televisión que afecta a lo público y otros que hagan televisión que contribuye a posicionar lo público, sino que hay programas de televisión o narraciones televisivas que contribuyen a lo público y hay otras que no, y se emiten tanto en canales públicos como privados. La Radiodifusora Nacional fue la primera institución encargada de desarrollar los primeros programas y de orientar los destinos del nuevo medio de comunicación, que nacía con el espíritu de llevar la alfabetización y el progreso a rincones apartados del país, donde los programas educativos del Estado eran escasos y contaban con pocos recursos. Posteriormente, se creó INRAVISIÓN, el Instituto Nacional de Radio y Televisión, que se encargó de regular todo lo relativo a este medio, y durante varias décadas, hasta los años 80, se diseñaron programas en los que se dictaban clases de distintas materias del currículo escolar. Estos programas terminaron desapareciendo frente a la presión de espacios para formatos de entretenimiento. Los ciudadanos aprendemos cosas a través de la televisión y se podría y se ha venido haciendo hacer televisión para que nos formemos o aprendamos aquellas cosas que las universidades, la academia y el Estado consideran que son necesarias para los procesos de formación de los ciudadanos. Ese es un nivel de la construcción de sentido, el de la transmisión de saber. Tenemos buenas experiencias en Colombia de televisión educativa, tenemos un nivel interesante de reflexiones sobre esa tarea y tenemos también grandes retos. Pero no debería la televisión pública, sobre todo, dedicarse solamente a educar. Y es para mí muy claro que no puede trazarse el objetivo de reemplazar al sistema educativo formal, sino complementarlo, apoyarlo, fortalecerlo a través de diferentes estrategias. Si la televisión solo reproducía lo que se hacía en la escuela, iba a fracasar. Pues además de homogenizar usando las mismas palabras y temáticas, ya no a miles de estudiantes sino a millones de televidentes, también pasaría por encima de las diferencias culturales que existían en las regiones del país, obviando las necesidades particulares de cada comunidad. De igual forma, el problema ya no era alfabetizar a las poblaciones rurales que habían migrado del campo a la ciudad. También, ofrecer nuevos espacios de aprendizaje con contenidos variados y atractivos para toda la población. Los encuentros nacionales de televisión educativa se vienen realizando desde 1995. Actualmente, se enmarcan en el Proyecto Nacional de Cultura y Educación a través de los medios masivos de comunicación, con el objetivo de reflexionar y hacer propuestas en torno a la manera de cómo enfocarse en el tema de la relación educación-comunicación e intentar encontrar respuestas a interrogantes surgidos del uso de las nuevas tecnologías y de la necesidad de promover una democratización del acceso al conocimiento. Durante el encuentro se abordaron tres temáticas fundamentales que fueron tratadas por expertos de diferentes partes del mundo, apoyados por investigadores y analistas de la comunidad académica nacional. Se habló sobre televisión de interés público, de la relación entre la televisión y el internet y sobre las nuevas propuestas narrativas tendientes a consolidar otros formatos de televisión educativa. Veamos cuál es la importancia de estos temas en los procesos de construcción de una televisión más apropiada para nuestro país. El noveno encuentro de televisión educativa y seminario internacional de televisión considero que ha sido uno de los seminarios más interesantes porque no solamente convocamos a los medios, a las personas que están trabajando en el tema de la televisión educativa en el campo de la producción, sino que por primera vez desde la Universidad Pedagógica convocamos a los maestros para que por fin esa relación entre comunicación-educación, entre medios y educación, hagan sinergia. Considero que esto fue algo muy valioso, muy significativo, haber socializado las diferentes experiencias, tanto nacionales como internacionales. Yo entiendo por televisión educativa aquella que carga de sentido la imagen y pretende que el ser humano evolucione, se acerque al conocimiento, se acerque al arte, se acerque en definitiva a una situación que le haga más feliz, más culto y más libre también. Su infancia fue imaginativa y tranquila con su hermano Paul, el cual, nacido un año después que él, será su inseparable alter ego, aunque él sí será marino y, de los dos, el auténtico viajero, y con sus tres hermanas. Su familia es convencional, patriarcal y muy unida, católica, burguesa, compuesta por militares, abogados, magistrados y marinos. Esta televisión debe ser hecha por todos aquellos que se sientan con la suficiente fuerza y con la suficiente formación como para poder llevarla a cabo de una manera digna. De dónde provengan, digamos, los fondos para sustentarla, o los medios técnicos o los medios humanos, creo que eso no es fundamental. Lo fundamental es el punto de vista de aquellas personas que lo aborden y lo hagan, sea el sector público o sea el sector privado. Nosotros estamos ahorita en nueve países de América Latina, incluyendo Colombia, Venezuela, Costa Rica, Panamá, Guatemala, Perú, Ecuador, República Dominicana. El trabajo de escritura significativa en el área de preescolar también ha presentado grandes cambios que parten de la teoría constructivista. Queremos, por un lado, darles conocimientos y herramientas pedagógicas a los maestros para que puedan realizar mejor su proceso de enseñanza en el aula. Por otro lado, queremos que ellos se apropien de las nuevas tecnologías con el uso continuo de ellas. Asimismo, queremos que ellos formen parte de una comunidad virtual. Solíamos hacer muchas producciones internas, pero hubo recortes importantes hace seis años y hacemos menos ahora y más coproducciones. Bueno, algunas producciones internas también. Para las producciones internas, frecuentemente la gerencia del Departamento de Servicios Educativos va al lugar donde se hacen las producciones y señala qué contenidos se requieren para las escuelas y qué tipo de cosas pueden funcionar para las mismas. Nosotros estamos aprendiendo que las familias y los niños pueden confiar en nosotros. Consistentemente les damos las historias más brillantes, las mejores ideas, porque sabemos nuestro futuro y que está en su imaginación. ¿Cómo alimentamos esa imaginación? Las lecciones que damos y las oportunidades que damos y construyen nuestro futuro. El aprendizaje también necesita una mente abierta y el deseo de escuchar, a discutir nuevas ideas y nuevos enfoques. Necesita sociedades y compromisos y una visión de lo que puede ser el aprendizaje. A gente como usted y yo van a entender que el aprendizaje jamás termina. En el caso, algunos programas son también de entretenimiento, también son transmitidos al aire. No es que los otros programas no sean de entretenimiento, solo que sirven para el aprovechamiento de las clases. Son transmitidos además en la red y se dejan disponibles para las escuelas a través de la programación nocturna, para que los profesores los puedan grabar en la noche y utilizarlos así en su clase al día siguiente. Con la programación también les enviamos catálogos. Lo que es en verdad un programa educativo, sus características, sus funciones, para quién se sirven, en qué horario, en qué hora en la televisión deberían ser transmitidos, su capacidad de comunicarse con la gente, sus posibilidades de ampliar los horizontes del conocimiento y también del convivio de las gentes. La nueva día, soy artista del Sinal y trabajo todo día, soy un monstruo que te pasó la alegría. Es una manera que tenemos de hablar de nosotros, para nosotros, de mostrar nuestras realidades, nuestros problemas, pero también nuestras capacidades y nuestros cuestionamientos sobre este mundo en que vivimos. Cada día es más difícil vivir en un planeta que tiene una óptica de desarrollo material, que se piensa mucho en el consumismo, que se piensa mucho en el momento, pero no en el futuro. Entonces creo que cada vez más es necesario pensar, repensar la televisión como una posibilidad de una herramienta para el desarrollo intelectual, espiritual. ¿Cómo le hemos apostado a un proyecto de comunicación y educación? ¿Cómo estamos trabajando a la mano de los docentes? Y hemos construido diferentes tipos de producciones educativas que le sirven no solamente al sector educativo, sino también le sirven a la sociedad en general. Yo creo que ese es el mayor beneficio y la apuesta más significativa de este programa. El programa Historias con Futuro cuenta con un componente educativo que no solo está limitado a ilustrar el trabajo que hace la universidad en el diseño de currículos escolares, en la construcción de propuestas pedagógicas novedosas, o en la reflexión sobre las políticas educativas y programas que requiere el sector, sino que también busca aprovechar la capacidad analítica que tiene la academia para desglosar múltiples aspectos de la realidad del país, económicos, políticos, deportivos, culturales y sociales, a través de un espacio ágil y dinámico que proporcione a la teleaudiencia información y contenidos relevantes para su formación. El mundo actual no solo se ha visto permeado por la televisión, sino que ha recibido el influjo de la informática y otras nuevas tecnologías de la comunicación. Estas han permitido que la circulación de información y el estrechamiento de vínculos entre países sea cada vez más fuerte. Es en este contexto que se debe plantear qué entendemos por televisión educativa y qué estrategias de producción requiere, además de estimular el debate sobre la importancia de la generación de políticas estatales que apoyen la realización de programas con estas características. Un terremoto de 8.1 grados en la escala de Richter, en la Ciudad de México. En este proyecto nos dedicamos a hacer video comunitario en la zona centro de la República, específicamente en el Distrito Federal, en áreas en la parte poniente de la Ciudad de México y en el centro de la Ciudad. Trabajamos con jóvenes principalmente que abarca la edad de 13 años hasta 29 y también con niños. Un día toda la familia Sánchez amaneció muy contenta, pero un chico fue a visitar a la familia, pero a la familia ese chico no le caía bien porque siempre hacía maldades y no les gustaba que fuera. Y en ese rato tiró un plato y se rompió y lo perdonaron. Y luego pasó un rato y tiró la tele y el radio y lo corrieron de la casa. Pero él no se dejó y por correrlo quemó los cables de la luz y vieron que fue él, llamaron a la policía y se lo llevaron. También se creó la primera muestra de video juvenil comunitario que se le llamó Juventud, Comunidad y Video, junto con el Centro Nacional de las Artes de la Ciudad de México. Entonces ese fue el primer espacio que se creó para que los jóvenes pudieran mostrar sus trabajos. Ya en esta segunda etapa en la que estamos del proyecto ya cambió un poco, ya no, nosotros ya no vamos a trabajar a las comunidades. Capacitamos otras organizaciones civiles y estas a su vez replican el modelo, trabajan en las comunidades con el video. Nosotros solamente ya, una vez que están capacitados en técnicas audiovisuales, damos seguimiento a esos talleres que ellos ya imparten. Hablar hoy en día de televisión educativa no es hablar de algo aislado, sino que realmente es encontrar de que nuevas tecnologías, internet, nuevas posibilidades de los medios digitales están en diálogo constante con la televisión, de que hay otras posibilidades de trascender la televisión educativa, hay otras posibilidades de emitirla, de darle un realce, de hacerla llegar más a la escuela, involucrar mucho más al maestro en los procesos de consolidación, de construcción, de generación de los contenidos y de las apropiaciones. ¿Por qué? Porque hay que hablar de usos, apropiaciones e incorporaciones de este tipo de lenguajes en la escuela utilizando precisamente el escenario comunicativo que nos brinda la televisión educativa como la conocemos, de carácter público o privado y los nuevos medios digitales, el internet, la multimedia, la convergencia de todos estos lenguajes con un fin último que es la educación de la gente. Para la producción de una televisión educativa de calidad es necesario contar con el apoyo estatal, pero también es muy importante insistir en la necesidad de educar a la audiencia, mostrándoles nuevos formatos con una gran variedad de contenidos, para traer así espacios publicitarios que hagan posible su permanencia en la programación tanto de canales estatales como de los canales comerciales. Ahora pasemos a nuestra sección Contra Carátula. Bienvenidos a Contra Carátula, un espacio donde los libros se encuentran con nuestras preguntas. Hoy tenemos como invitada a Gloria Calvo, ella es docente e investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional y además la directora de la Revista Colombiana de Educación. Gloria, bienvenida a nuestra sección y hablemos de la temática de esta publicación. La Revista Colombiana de Educación es una revista que sale dos veces al año y hemos querido que sea una revista monográfica, en este caso específicamente está dedicada a la problemática relativa al multiculturalismo. Entonces en esta revista sobre esa temática aparece la problemática de la formación docente para las comunidades indígenas, aparece también las experiencias relacionadas con los indígenas paeses, con la formación de maestros indígenas a nivel universitario, es decir, es un panorama bastante amplio relacionado con la temática de la multiculturalidad. ¿De dónde surge la idea de realizar esta revista aquí en la Universidad Pedagógica? A raíz de la expedición de la Ley General de Educación, que ya es casi 14 años de expedición de la Ley General de Educación, se plantea Colombia como una nación multiétnica, multicultural, y entonces todo lo relacionado con la educación indígena, con la multiculturalidad en general, aparece como una temática obligada. Entonces, como recogiendo las experiencias que ya son casi 15 años de la expedición de esta ley y mirando que hay experiencias significativas, sobre todo en el Cauca, en el Amazonas, quisimos ponernos en contacto con un grupo de investigación sobre educación multicultural en la Universidad del Cauca, y la Universidad y la Universidad de Cauca casi que hicieron una alianza para que este grupo de investigación nos ubicara las personas que han hecho investigación en el campo, nos ayudara a identificar los autores, y en esta alianza, por esta razón, surge la revista sobre esta temática. Gloria, por último, hablemos de la importancia para la educación de tratar el tema del multiculturalismo de Colombia. A mí me parece que la importancia mayor es que es necesario trabajar la inclusión, y ese respeto y conocimiento del otro con sus especificidades de raza, de pensamiento, de cosmovisión, y eso se ve mucho con lo que es la educación indígena, o sea, ellos tienen una manera diferente de leer el mundo, de leer las coordenadas relacionadas con tiempo, con espacio, entonces, si no nos damos cuenta que hay un otro en la educación y que trabaja con unos conceptos y con una filosofía diferente, pues no vamos a lograr ser unos buenos maestros. Bueno, muchísimas gracias a Gloria Calvo, directora de la revista Colombiana de Educación, una publicación que nos ayuda a identificarnos en nuestra multiculturalidad y nuestra identidad. La próxima semana más Contra Carátula. El día de hoy quisimos mostrarles las opiniones de diferentes expertos nacionales e internacionales sobre el futuro de la televisión educativa en Colombia a través de sus ponencias y de las experiencias que llevan a cabo en sus países. Muchísimas gracias por acompañarnos, pero nos vemos la próxima semana para seguir conociendo más historias con futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!